Quédate un poquito más Si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi vida era a tu lado Hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Y en las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Que prometiste No, no, no ¡Vamos! ¡Prometiste, niña! ¡Martín Segovia! ¡Con amor! Me dices que no hay marcha atrás Que compatible en mí siempre serás Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Si tú me hubieras siempre hablado con firmeza Porque yo, si bien me he equivocado Tenía la certeza que mi vida era a tu lado Ya lo ves que así cumplí Pero a ti se te olvidó Pero a ti se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Y en las buenas y en las malas Me darías tu calor Si te olvidó que me robaste el corazón Que prometiste ¡Martín Segovia! Se te olvidó que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón para seguir viviendo No, se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin del tiempo Que en las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón Que prometiste ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Uh!